Pero vamos, Padre, a ofrirle un canto, un Ave María, que yo he compuesto por ley, que te cuesta vos en un versito muy bien, vamos a cantarlo. Un Ave María. Muy bien. Y luego, si va. Esto ha sido la primera parte, pues va a ser la segunda media, ¿eh? Yo le pido a decir, Padre, yo no soy un compositor, no soy música, no soy una nota. Mas la necesidad me ha obligado a hacer el canto, o sea, el tinga, el barraque, el otro camino. Y me traigo haciendo canto. No sé si son los buenos o los capítulos, mas faccio como puedo. Acepto ese servicio que puedo. Ave María. 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 Mamma, 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 mamma. Madre di Dio, prega per noi Che siamo peccatori Rega del sol E nel nord E la nostra morte Amén Grazie a tutti Grazie a tutti